Buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos. Hoy quiero estar en marzo, es un día muy importante y especial para que les conformamos la comunidad de la familia de nuestra pública de escena secundaria federal, número 33, profesora Cristela Ruiz Lanzana. Este es un día de fiesta en nuestra institución. Estamos muy contentos porque damos inicio al proyecto Exprésate a través de la música y el baile. Un proyecto cuya finalidad es fomentar de nuestros alumnos sentimientos y emociones positivas, valores como el respeto, compañerismo, gran convivencia y la democracia. Asimismo, busca fortalecer los lazos de unión y apoyo entre alumnos, profesores y padres de familia. Entre todos, construir un entorno donde prevalezca la paz, la alegría y la armonía. Este concurso se valora la coordinación, creatividad, vestuario, marcación de pasos, actitud y seguridad. Muy bien. Los encargados de calificar estos aspectos serán los profesores... Salahín Villarreal, un aplauso para su profesora Ileana Nájera. Un aplauso para todos. Un aplauso también muy fuerte para la maestra Mari Flores. Profesor Ricardo Contreras. Un fuerte aplauso para la maestra directora, la maestra Cristina Lleva. Ella tendrá la función de evaluar a los concursantes. Muchas gracias maestros por todo su apoyo. Un aplauso para nuestra maestra directora, la maestra María Cristina Lleva. Y nos dirigirá unas palabras. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella.